Luis murió de un tiro en el rostro a los 17 años. Era 1984 y estaba en una protesta. Salvador tenía 25 y murió en el acto cuando en 1988 le disparó una patrulla de carabineros mientras pintaba un mural con sus compañeros. Luis era estudiante de enseñanza media y Salvador era obrero. Y en la rotonda Tucapel, Punto Rojo y Centro Neurálgico de nuestra ciudad, ambos jóvenes mantenían vivos los colores y las memorias del pasado que fluyen por esta plaza circular donde se cruzan calles, avenidas y pasajes de las poblaciones San José, Maipú Oriente y población Chile. Camila vivía en la población Chile. Tenía 16 y en octubre del 2019 con sus compañeras del liceo, que venían desde Azapa, de la Cabo Aroca y de la Once, que era el antiguo campamento Venceremos, se reunieron a pintar un lienzo que decía Arica Despertó. Al día siguiente cantaron y después volvieron con sus cacerolas. Al cabo de una semana pintaron un mural y en diciembre seguían cantando y bailando con sus pañuelos verdes en el cuello. Una no puede ser espectadora en su país. Teníamos que ser actoras que hicieran algo, porque frente a la justicia no se puede ser una espectadora y estar mirando, sino ser actoras y actores. Eso se me quedó muy clarito en mi mente y entonces decidí participar. 35 años después, la rotonda Tucapel sigue viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!